Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los Campfire Audio I.O. Aquí tendríamos los Campfire Audio I.O. más de cerca. Como veis, la construcción es muy similar a la que tendríamos en una Andrómeda. Es una construcción muy robusta, a tope de gama. Toda la cápsula está hecha en aluminio, pero también comentaros una novedad, que es el nuevo tubillón. En esta ocasión es un poquito más largo, con lo cual va a entrar más dentro de nuestra oreja y en general va a darnos un sellado muy cómodo y muy buen aislamiento. Por el otro lado, como siempre, tendríamos lo que es el frontal del auricular con los tornillos a la vista. Están hechos en oro de 24 kilates y por su parte superior tendríamos el conector MMCX de cobre. Nos va a dar una buena conectividad. La verdad es que es muy fácil meter y sacar el cable en todo momento. Y como os comentaba, una construcción tope de gama, muy robusta, con materiales de primera calidad y una muy buena comodidad en el oído. Aquí tendríamos el cable que viene con estos Campfire Audio I.O. Es el nuevo cable Litz Smokey. Recibe este color por el acabado gris oscuro que tiene ahora la cubierta del cable. Por una parte no se puede observar lo que sería el interior del cable, como pasaba con el Andromeda. En general tiene un aspecto no tan premium como el del Andromeda, pero por otra parte lo que sí que es es más ligero y bastante más maleable, con lo cual vamos a poder doblarlo. Pero siempre va a recuperar su forma. Esto lo que va a hacer es que no se enganche nuestra ropa, no se enrede con el propio cable y en general nos va a dar más comodidad que con el que venía el Andromeda de serie. Luego también comentaros que tendremos su jack acabado en tres y medio y también acodado en L, lo cual es muy fácil para utilizar con reproductores, muy cómodo. Y también la conexión, como siempre, MMCX, compatible con cualquier otro tipo de cable. Así que si os gusta este cable de serie lo podéis llevar cómodamente y si queréis mejorar el cable e ir a por uno de más alta gama podéis hacerlo también. Pues nada, aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos con estos I.O. En primer lugar tendremos un set de almohadillas de Final, las tipo E, en cinco tamaños diferentes. También tendremos en tres tamaños diferentes las almohadillas de silicona estándar y luego tendremos también en tres tamaños diferentes las almohadillas de espuma. Comentaros que con estos I.O. yo recomiendo las de espuma, son las más cómodas y las que nos van a dar un grave más adecuado para este tipo de auricular. Tendremos también su herramienta de limpieza para hacer humen, tendremos también su pin de Canfer Audio para que podáis diferenciaros dentro de la comunidad audiófila. Tendremos también su funda de transporte, esta en concreto es para las cápsulas de los auriculares, una vez que los guardemos en su funda más grande podemos guardar los auriculares dentro de esta funda y así las cápsulas no van rozando entre ellos y se dañan. Y como novedad la nueva funda de Canfer Audio más grande con una forma de media luna, sigue estando fabricada en cuero real y también tendremos el interior con un símil de piel de borrego, con lo cual cualquier cosa que transportemos al tener un forro tan suave no va a sufrir ningún tipo de daño y también como tenemos un tamaño más grande en esta ocasión podremos transportar los auriculares con un mayor set de almohadillas o cualquier accesorio que queramos transportar con ellos. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los Canfer Audio I.O. para que veáis como quedan las orejas. Como siempre, yo lo estoy utilizando con almohadillas de espuma, presionamos un poquito la almohadilla, entra de forma muy fácil. También comentaros que en este modelo Canfer Audio le ha dado un tubillón un poquito más largo, por lo cual le entra bastante más dentro de la oreja, sería mucho mejor y aísla más, también es más cómodo. Como veis, así sería como quedarían las orejas. Se queda muy bien, yo recomiendo que utilices las almohadillas de espuma, sobre todo tanto por comodidad como por sonido, queda muy bien el perfil con estas almohadillas de espuma, nos va a dar un punch mejor en grave y además nos va a aislar mejor. En esta ocasión con los Canfer Audio I.O. tenemos una impedancia muy baja de 26 ohmios y una sensibilidad muy alta de 109 decibelios, con lo cual vamos a poder moverlos desde cualquier fuente, ya sea un móvil, un portátil, etc. Esto la verdad es que nos viene acostumbrando bastante Canfer Audio, todos los Inear tienen una impedancia más bien baja y una sensibilidad muy alta, con lo cual son compatibles con cualquier tipo de fuente, eso sí, recomendamos un DAC o un reproductor que nos dé cierta calidad, ya que esta calidad va a repercutir mucho en el audio y la vamos a aprovechar muy bien con este tipo de auriculares. La estructura interna de estos Canfer Audio I.O. consta de dos drivers Balance Armature, uno se encargará de hacer los agudos y otro se encargará de hacer los medios y los graves y como hemos comentado en vídeos anteriores, lo que más le cuesta hacer a un driver Balance Armature, sobre todo son los graves y los subgraves, con lo cual tendremos un sonido neutro y una pegada en grave correcta, pero sí que es verdad que quizás nos falte un poquito de grave, sobre todo para las personas más basquer. El perfil de sonido de estos Canfer Audio I.O. la verdad es que me ha sorprendido, para ser un driver solo doble Balance Armature, acostumbrados a lo que estamos hoy en día de montar diferentes auriculares híbridos de 4 o 5 drivers, saca un sonido muy definido, un sonido también muy agradable y muy neutral. La verdad es que ninguna de las dos frecuencias extremas, como pueden ser los agudos o los graves, van a tener una potencia que oculta los medios y a la vez nos van a dar un sonido bastante relajado, muy fácil de escuchar y que en general va bien con casi cualquier estilo musical. En cuanto a la escena, nos encontramos con una escena mediana tirando a grande, la verdad es que está bastante bien resuelta para ser un auricular linear y posiciona bastante bien los instrumentos, si somos melómanos que nos guste mucho escuchar la música clásica, la instrumental con una gran carga de instrumentos, nos va a dar, la verdad es que un posicionamiento muy bueno, vamos a poder percibir en cada momento de donde viene cada instrumento y la verdad es que nos va a dar una sensación como si estuviésemos en un auditorio, así que en general la escena es muy buena, cumple a la perfección y nos va a hacer disfrutar de música con una gran carga instrumental. En cuanto a los agudos de estos Canfer Audio I.O., como el resto de las frecuencias, gozan de una gran neutralidad, son unos agudos definidos, con el que vamos a escuchar cualquier detalle que esté en nuestras grabaciones, platillos, voces femeninas, violines, van a ser de gran calidad y están muy bien resueltos, todo esto sin darnos unos agudos muy excesivos o que provoquen ciertas sibilancias, ya que la zona del medio agudo la tiene relajada, con lo cual, incluso aunque escuchemos una mala grabación, vamos a prescindir totalmente de sibilancias y agudos ásperos que nos saquen un poco del disfrute musical. En cuanto a los medios, en mi opinión personal, es el gran punto fuerte del auricular, tenemos unos medios muy adelantados, resuelven muy bien todo tipo de instrumental, o incluso voces femeninas o masculinas, y la verdad es que son muy melosos, muy agradables de escuchar, con un gran equilibrio, y en general, como os comento, muy cercanos, vamos a percibir todo su detalle, y siempre de una forma relajada y muy musical. En cuanto al grave, como os comentaba, al ser un doble balance amateur, es la frecuencia que, digamos, se presenta de una forma más justa, es un grave que a mí, personalmente, me ha gustado bastante, sobre todo si utilizáis las almohadillas de espuma, que le van a dar un punch a esta zona, es un grave correcto, con muy buen impacto, muy rápido, pero sí que es verdad que a todos aquellos que soláis escuchar música con mucha carga en grave, como puede ser el hard rock, el heavy, la electrónica, quizás os quede un poco justo en este apartado, para todos aquellos que escucháis rock, pop, o incluso música instrumental, es un grave que cumple, muy bien resuelto, y que en general os va a dar un buen desempeño, sea cual sea el género que utilicéis. En general, recomendaría a estos Can Fire Audio IO, a todos aquellos que escuchéis música relajada, o que no requiere una gran carga en grave, como puede ser el pop, el rock, o incluso la música clásica, os va a dar un perfil muy agradable, y que posiciona muy bien los instrumentos, y vais a disfrutar de prácticamente cualquier género con él. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!